Últimamente le estoy dando vueltas a traeros ilustraciones diferentes a lo que normalmente hago, porque la verdad es que si veis mis vídeos hago muchos, muchos retratos en primer plano, sobre todo de mujeres, aunque claro, teniendo en cuenta que mi mayor proyecto ha sido el de las princesas Disney y de eso se trataba, tampoco es que tengo mucho más donde elegir, pero bueno. Así que con esta idea en mente y que quería hacer algo del estudio Ghibli, he empezado este nuevo proyecto, el de las princesas Disney sigue estando e iré sacando las que me quedan poco a poco, pero mientras, ya os digo, he empezado este otro. En este proyecto obviamente no voy a hacer todas las pelis del estudio Ghibli, por ahora tengo esta que es el viaje de Chihiro, Monono que la tengo bocetada y tengo en la cabeza el castillo ambulante, no sé si haré más, ya se verá con el tiempo. El caso es que era una ilustración que no va a abarcar todo el folio, sino que está delimitada por un marco, que es una especie de óvalo. En la parte de arriba tienes algo muy muy característico, en este caso es la máscara del dios, en Monono que pues será la suya y he pensado que por ejemplo en el castillo ambulante puede estar curioso que esté Calcifer. Y lo que es el propio marco, también dentro que haya algo característico, aquí son las motas de polvo, creo que es eso. La verdad es que hace mucho mucho tiempo que me vi el viaje de Chihiro y tengo que hacerle un revisionado, así que si no es eso exactamente, perdonadme. El caso es que básicamente es eso el marco y luego dentro la protagonista, en este caso Chihiro, Haku también sale aquí y en un paisaje propio o característico de la peli. Aquí obviamente tenía que ser ese lago, creo que es un lago, por lo menos sea extensión de agua, que es bastante característico por decirlo de alguna manera de la peli, y no es como el paisaje que ves bastante más allá del interior de la casa. El caso es que esta es la idea principal y ya iréis viendo los otros dos. Obviamente como siempre he cogido a Chihiro, pero no lo he hecho en mi propio estilo, aunque la verdad es que la posital tampoco tiene mucha complicación. Quería que fuese sencillo, algo resultón, por decirlo de alguna manera, pero que no dejase de ser algo sencillo y con los otros también lo voy a hacer así, me gusta. Y aunque al principio había pensado recargar bastante el marco, creo que queda mejor así de sencillo. Incluso el fondo son muy, muy a manchas, no están del todo definidos, pero creo que me gusta así. Incluso los propios bichillos negros con las estrellas están muy, muy a mancha, no están para nada definidos. Pero me gusta, también le da un toquecillo, aunque no descarto que en algún momento vuelva a coger este dibujo y sé que me ponga a darle detalles y demás cosas. Simplemente ahora me gusta hacer ese estilo, porque también veo que defino muchísimo, difumino muchísimo, lo que son los rostros y tal, y algo a mancha también me gusta. Así que, pues eso, para tener varios estilos o cosas diferentes a lo largo de todos mis vídeos del canal, hago este tipo de cosas. Así que nada, como siempre, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!